A ver, Halloween, Halloween, Halloween Nueva York tiene un pueblo que es súper conocido por tener una historia de Halloween bastante peculiar La del sin cabeza o quinete o algo así Pero me vine hasta acá a averiguar la historia La gente viene aquí, mucha gente, ¿sabes? Muchas gracias a todos estos chicos, es genial, ¿sabes? Les digo, ellos te aman, ¿sabes? Siempre me dicen, ¿sabes? Porque, yo dije, no puedo creerlo Tienes muchos fans Tienes muchos fans A ver, esa señora de ahí, se llama Mama Joes Se ha vuelto mi mamá en Nueva York ¡Mira la foto! 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 ¡Mira excelente! ¡Me gusta tu cabeza así ahora! ¡Oh, Dios mío! Y estás mega feliz siempre de verme Porque desde que le hice un video Mucha gente ha ido a visitarla Gracias a todos ustedes por ir Y por hacerla feliz Ahora está muy feliz todos los días Son las 10 de la mañana y ya es muy tarde La idea era salir temprano Pero bueno, siempre nos pasa lo mismo La foto estárente con nosotros La cara es una tan gigantesa Un plan de amaneación De un día O sea, hay una cantidad de amane율 Desv Noticias Y normalmente cabeza y que es muy halloween esco si existe la palabra halloween esca y tienen que venir al gran central y según google maps lo que me dijo es que tienen que tomar la línea verde hudson line con dirección al norte upstate algún lugar que se llama tarry town los tickets no tiene que comprar en la misma estación del gran central yo compré solamente de ida porque no sé a qué hora voy a volver porque hay dos tickets una vez off pique que es hora pico y otra que fuera ahora pico así que no sé si voy a volver a una hora pico o fuera de la hora pico lo que sí sé es que el ticket me costó 11.25 y una vez que te dan el ticket tienes que ver las pantallas para saber cuál es el track donde va a salir el tren hacia tarry town porque es donde queremos llegar esa es lippi hall y el tren sale sale en punto 10 y 20 así que no lleguen tardes bueno acabamos de llegar a tarry town tenemos 21 minutos hasta slippy hollow el pueblito que lo que quiero decir es que la vista a lo largo del río hudson de este tren es ya te pago el viaje ya con eso ya está feliz hermoso ahora tengo que encontrar caminos al pueblo está muy tranquilito por aquí muy diferente ahora tengo que verlo Música Bueno, yo estoy como en el centro de Tarrytown slash Sleepy Hollow Y aparte de bonito, este pueblito, se siente la presencia del jinete sin cabeza y Halloween en todos lados Miren, eh, ahí las señales tienen al jinete sin cabeza arriba Y esta es la calle Elm, pesadilla en Elm Street, Freddy Krueger, ¿no será esta calle de acá? ¿No creen? Y lo más lindo de todo es esto Bueno, y esa señal que ven ahí, dice, despacio, que hay niños jugando en la calle En la calle yo se lo añadí, pero qué lindo eso, ¿no? Es tan tranquilo todo por acá Música 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 Casi me meto a una propiedad privada cuando el monumento jinete sin cabeza está al frente, en plena calle Música Está ahí Desde la edad media por parte de mitologías como la celta o la alemana Aunque su popularidad internacional aumentó gracias al relato corto de Washington Irving La leyenda de Sleepy Hollow Escrito en 1820 Y acá hay otra descripción Desperdigada por el campo de batalla Su cuerpo fue recogido por sus compañeros de batallón Y enterrado en el viejo cementerio de la iglesia holandesa de Sleepy Hollow En la que cada noche de difuntos se levanta como un fantasma malévolo furioso en busca de su cabeza perdida A ver, para que vean lo importante que ha sido este libro de Washington Irving para esta parte de Nueva York Este pueblo se llamaba North Harry Town Y se lo cambiaron en el 96, en 1996 se lo cambiaron a Sleepy Hollow Por toda la fama que generó el libro y luego la película El cementerio, ahorita estoy en el cementerio y es terroríficamente bello Bueno, estoy en la iglesia de las iglesias más antiguas de Nueva York Esta fue construida en 1697 Y sigue en pie hasta el día de hoy Lo que sí me da cuenta es que está cerrada Pero tiene más de 300 años Mira, aquí está una tumba que está bastante bien conservada Y dice Aquí están los restos del cuerpo de James Barnard Quien partió de esta vida el 4 de marzo de 1768 A los 48 años de edad Bueno, les voy a ser honestos Se siente un poquito bastante extraño caminar por un cementerio libremente Viendo tumbas de desconocidos Es extrañamente bello Y los cementerios son en Estados Unidos Les voy a ser sinceros Me gusta caminar Me gusta ver Soy curioso de esas cosas ¿Respuesta por qué? No lo sé Pero desde que comencé a entrar a cementerios Siempre me han gustado La verdad que ese jinete El jinete sin cabeza sale a buscar su cabeza Todos los días Debe tener buen físico Hoy día me cansé ya Encontré en la tumba El escritor Washington Irving Por él fue que casi este pueblo existe En teoría, ¿no? Porque el pueblo ya existía Solamente que el nombre Se lo cambiaron Por la novela de él Súper bonito, la verdad Y también está acá Rockefeller, dicen Claramente 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 El mausoleo Más difícil de llegar Y el más grande De todo el cementerio Es uno de los hombres más ricos De la historia de Estados Unidos Rockefeller Se hizo millonario con el petróleo Allá por el siglo XIX Y literalmente Tiene un palacio de tumba No sé si habrá sido Su último deseo Pero está bonito Miren Literalmente Alrededor del mausoleo Está creo que toda la familia Rockefeller O hasta donde se pudo enterrar En este cementerio No sé si se sigue enterrando En este cementerio Pero alrededor está Mucha parte de la familia Y Carnage El de Carnage Hall Ahí en la ciudad Aquí está La tumba De Andrew Carnage Y parece que también está Su esposa Aquí Y le dejan unos Le dejan monedas A ver ¿Por qué ¿Por qué es tan importante Carnage? Mucha gente no lo ha escuchado Quizás lo hayan escuchado Porque lleva su nombre Carnage Hall Que está ahí En la ciudad En la ciudad Lleva su nombre ¿Por qué? Porque con el dinero de él Se crearon muchas instituciones Él fue un multimillonario Estadounidense Que donó el 90% De su fortuna A Caridad A construir cosas Para el bien público Es por eso que se volvió Muy reconocido En el país Como una de las personas Filántropas Más reconocidas Más reconocidas De todos los tiempos 90% De su fortuna Ya no se ve Mucha gente ¿No? Así Como Andrew Carnage Está cerrado Caminé media hora Para esto Chicos La idea era llegar A este faro acá Después de ir al cementerio Pero como ya vieron Está cerrado por algo Pero el camino O sea acá Es súper bonito Tienen que caminar Caminar un poquito Por el pueblo Ver los puentes Ver el faro Y ahora creo que Hemos hecho La mayoría de cosas Que se puede hacer Caminando En este pueblo O no sé A ver Vamos a ver ¿Qué más se puede hacer Tú que vives Ya que vives En Tarry Town ¿Qué se puede hacer Más en Tarry Town? Hay de todo un poquito Pero creo que Las atracciones principales Es tipo Bajar al pueblito Una comidita Una pixita Algo particular Mi pana Pero pues Ahí está en el orden De ideas Hay que explorar Un poquito más De Tarry Town Para poder Saber de qué se trata No hay mucho Digamos En resumen Es solo comida Pues chicos Este video No podía terminar Sin comida Estamos Conseguimos Una comida mexicana En Tarry Town A ver Estamos en el restaurante de Coco ¿Por qué le puso Coco Al restaurante? La idea principal Sale de la película de Coco Es una tradición mexicana Que celebra mucho en México Y al mismo tiempo Una petición de mi hijo Y para complementar Lo de Sleepy Hollow Les festejan mucho el Día de los Muertos Aquí La tradición de los jinetes sin cabeza Y todo eso Coco Taquería Se llama el restaurante Coco Taquería Aquí en Sleepy Hollow Sleepy Hollow New York ¿Es el único restaurante mexicano aquí? En este pueblo Sí Ah, mire qué orgullo Exactamente Qué bien Mucho gusto Mucho gusto Que le vaya muy bien Igualmente Bueno, acá es el especialista en esto Así que Se supone Hemos pedido Un carrito a la horchata Salud Un horchata Lo encontré en el cementerio Él es Yang Tiene su canal de YouTube también Gordo Nash ¿Gordo Nash no? Gordo Nash ¿Tú dijiste algo con Gordo Nash? No, no, no Que era una aventura gordosa ¿Cómo se llama tú? De Yang Blocks Oh, de Yang Blocks Lo voy a dejar en la descripción ¿Qué haces en Terry Town? Perdón ¿Qué haces en Terry Town? Un pueblo tan pequeñito Tú, ¿qué estás haciendo aquí? Diosidencias Diosidencias en el proceso O sea, de verdad Estar en Nueva York Siempre fue un proyecto Es un sueño hecho realidad Pero conseguir la estrategia perfecta Para poder venir Y además aprender O sea, vine a estudiar Vine a aprender inglés Una temporada Yo nací en Venezuela Viví un par de tiempo en Colombia Ahorita vivo en México Vivo en Monterrey Y pues ahora estamos Por estos rumbos americanos ¿Tenés en Nueva York? ¿Cuánto tiempo te quedes acá? Voy a estar hasta finales de noviembre Todavía me quedan que Tres, cuatro semanas En el proceso ¿Cuánto tiempo te quedaste ya? Tengo dos semanas apenas Chicos, se vino a estudiar un mes ¿Qué loco? Esos programas de un mes ¿Y te dio bien su vida? Está interesante, la verdad Sí he aprendido No al 100% como yo todavía Querría ya ser bilingüe Pero ha estado interesante Lo valido En un mes, coño En un mes, papi Yo creo que tu estrategia O bueno, la escuela Él me contaba que está aquí En Tarry Town Y es perfecto Porque aquí nadie O muy poca gente Habla español Entonces tienes que practicarlo Sí o sí El problema a veces Es que estudiar en Manhattan Es que en el mundo Mucha gente No hablas mucho inglés Porque todo el mundo habla español Venga, señor Grande le maestro La verdad es que sí La experiencia ha estado interesante Por ahora Además de que pues Tarry Town Es ese pueblo común De las películas Así como de viejitos Y todo este tema Y la gente realmente no habla español Y mi nivel de inglés Del 1 al 10 Tiende a ser un 1.5 Y ha sido un desafío total Porque tú dices Bueno, en Nueva York La gente Pana Tú quieres entender Pero ha estado interesante A ver Si me preguntan Henry Vale la pena el viaje De una hora Desde la ciudad de Nueva York Hasta aquí Pues sí lo vale Es un Como pueblo Pero es súper lindo Y como temporada Como fecha Lo hace mucho más lindo Aún Toda la decoración En la calle principal Los muñecos En todas las calles Las casitas bonitas Las tiendas decoradas Como que todo el pueblo Está preparado para esta fecha Justo para esta fecha Yo vine No en un día principal De celebración Pero me dijeron Que el 30 y el 31 Son locuras Así que si pueden venir Para esas fechas Pues háganlo Están a 11 dólares Una hora de distancia De la ciudad de Nueva York Así que si regresan al atardecer Miren esta vista Que tienen de aquí No, la verdad es genial No se pueden perder Sleepy Hollow Sleepy Hollow Es súper interesante Y ahora vamos a Volver a casa A descansar Que ha sido un día largo Un día largo Pero productivo Bonito Hemos conocido Desbloqueado Un lugar más en Nueva York Espero que les haya gustado Comenten Sigan Hagan Suscribanse Active la campana Y denle me gusta Bye